Hola a todos, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son los mejores zapatos para practicar esgrima histórica. No voy a entrar en la discusión de si deberíamos estar usando zapatos históricos. Si vamos a hablar de que tenemos que usar zapatos históricos, vamos a hablar de si tenemos que usar ropa histórica. Entonces dentro del contexto en el cual nosotros practicamos esgrima histórica actualmente, utilizando equipo moderno, protecciones modernas e interpretaciones modernas de la espada. Creo que es un poco truculento y gracias a la discusión de si deberíamos usar zapatos históricos. Sin embargo, utilizar zapatos con características similares a las que se utilizaban antes creo que también es buena idea y es por eso que pienso que los zapatos de bajo perfil son los mejores. Como no tenemos un zapato especializado por sí mismo, hemos tenido que probar a lo largo de dos años, diferentes modelos, diferentes tipos de zapato. Sin embargo, creo que a lo largo de muchos años hemos probado diferentes estilos de zapato y más o menos tenemos una muy buena idea de cuáles funcionan mejor. Esta es mi lista. Número 1. Considero que los mejores zapatos para practicar esgrima histórica son los zapatos de esgrima. ¿Por qué? Porque son zapatos especializados. Si bien el esgrima histórica y el esgrima olímpica no son exactamente iguales, si parten de la misma base y los movimientos finalmente son muy similares. Los zapatos de esgrima están pensados para hacer los desplazamientos que hacemos en esgrima histórica, aun cuando en esgrima histórica hacemos algunos desplazamientos que en esgrima olímpica no se hacen. Por lo tanto pienso que los mejores zapatos que podemos hacer en esgrima histórica son los zapatos de esgrima. Ahora, el mayor problema con los zapatos de esgrima es su costo y que son difíciles de conseguir. Normalmente rondan entre los 2 y los 5 mil pesos dependiendo del modelo y la marca que estés viendo y ese puede ser una gran limitante. Los zapatos que creo que tienen el mejor costo-beneficio son los zapatos de artes marciales, especialmente los que son tipo taekwondo y justamente son estos que me acaban de llegar aquí. La ventaja es justamente que mantienen el perfil bajo que tienen los zapatos de esgrima olímpica, que son zapatos que se adaptan relativamente a la forma de tu pie y que son más baratos que los zapatos de esgrima olímpica. Mientras que el par, como dijimos, de esgrima olímpica te está costando 3 o 5 mil pesos dependiendo de la marca y del modelo, los zapatos de artes marciales los consigues más o menos desde los 300 pesos hasta las gamas más altas que no deben exceder los 2.500. Entonces definitivamente creo y recomiendo el número 2 a los zapatos de taekwondo y de artes marciales. En número 3 pongo los zapatos de lucha y de boxeo, por la misma razón. Son zapatos de perfiles bajos que te dan una buena adherencia al piso, que no te estorban en el movimiento de tu pie y se mantienen más o menos en el mismo rango de los zapatos de artes marciales. Normalmente son un poquito más caros, sobre todo los de lucha olímpica, los zapatos de boxeo se consiguen un poco más baratos en algunas marcas. A mí personalmente no me gusta que sean tipo botín, entonces por eso los pongo en tercer lugar, pero bueno, creo que es una cuestión de gustos, en cuanto a utilidad creo que están más o menos en el mismo rango que los de artes marciales y los de taekwondo. Y número 4 están los zapatos de tenis, especialmente los que están hechos para concreto. Esos fueron los zapatos que utilicé durante mucho tiempo. Después de utilizar zapatos para correr, empecé a usar zapatos de tenis justamente por el tipo de suela que tienen. Es una suela que tiene muy buena adherencia en la mayoría de los terrenos, puede ser duela o puede ser concreto, puede ser en la sala de entrenamiento con caucho, etc. Y aún mantienen el perfil bajo. El problema que tengo normalmente es que estos ya traen un perfil un poquito más alto en los talones y las olas tienen a ser un poco duras, algo que para mí siempre fue un poquito problemático. El rango de precios también es un poquito más alto, entonces empieza a cambiar el balance, ¿no? Porque te estás llenando algo que es un poquito más caro y que te sirve un poco menos, por eso los pongo en cuarto lugar. Y en quinto lugar, el zapato que pongo es el zapato de fútbol para fútbol sala o para duela. Los zapatos de fútbol sala o para duela son muy similares a los zapatos de artes marceles y de taekwondo. Son zapatos de perfiles bajos, que se adaptan muy bien a la forma de tu pie, que tienen muy buena adherencia en la mayoría de las superficies y que además son muy fáciles de conseguir y su costo no es tan elevado. Sin embargo, creo que en los últimos años se ha vuelto un poquito más difícil de conseguir los tipo duela para fútbol sala porque se le ha dado preferencia a otras suelas en los zapatos de fútbol que se venden más comercialmente. Pero si pueden conseguirlos, la ventaja de estos es que no son tan especializados, no son tan buenos o tan cercanos a lo que necesitamos, pero su costo es relativamente bajo y mantiene las condiciones que creemos que son ideales, que es, una vez más, un perfil bajo y cercano a la forma de tu pie. Entonces, recapitulando, número uno, zapatos de esgrima, número dos, artes marciales, número tres, lucha y boxeo, número cuatro, zapatos para tenis y número cinco, zapatos para fútbol sala. Finalmente, hay a quienes les gusta utilizar zapatos para correr y durante los últimos años yo he utilizado específicamente este modelo. Lo que me gustaba cuando empecé a utilizar este modelo y que aún me gusta bastante es que este modelo que es para correr te lleva el balance de pie, vamos a decir, la pisada hacia el frente, de manera que puedes trabajar un poquito más en las puntas. Lo que te permite hacer movimientos un poquito más rápidos cuando estás peleando. Mi forma de combate está un poquito más enfocada al movimiento sobre las puntas y no tanto sobre los talones. Entonces, cuando me los probé y cuando empecé a utilizarlos me parecieron bastante buenos, bastante cómodos. Sin embargo, el problema ha habido una vez más en cuanto al perfil. Casi todos los zapatos de correr van a tener un perfil muy alto, le van a dar mucho espacio, en teoría esto es para que el impacto de tus rodillas sea menor, le van a dar mucho espacio al talón y van a generar burbujas de aire, como en el caso de las cuchillas de este tenis o las burbujas de aire que tienen otros tenis. Y eso cambia un poco la forma en la que mueves el pie y hace que tu movimiento de pie se haga un poquito más hacia la parte del talón. Entonces, sí puedes utilizar zapatos para correr, puedes utilizar básicamente cualquier tipo de zapatos mientras la esquema histórica no sea regulada. Sin embargo, creo que sí te da ciertos beneficios usar zapatos de perfil bajo porque, como ya dije antes, si quieres meter en el discurso de cómo era el zapato histórico, eso más recama el zapato histórico. Y después, si quieres ir a la funcionalidad, lo mejor es que tengas zapatos que no te estorban, zapatos ligeros que te permitan moverte con facilidad, con soltura. Entonces, creo que los zapatos para correr son muy estorbosos y por eso ya no los recomiendo, los dejo completamente fuera de la lista. Creo que no importa tanto el zapato que estás utilizando, sin embargo, sí te puede dar un pequeño plus en tu práctica. Entonces, prueben unos zapatos de artes marciales o prueben los zapatos de esgrima si tienen la posibilidad de conseguirlos. Definitivamente, estoy seguro que son los mejores zapatos que puedan utilizar para esgrima histórica. Espero que les haya gustado el video y los veo en una siguiente revisión de equipo para esgrima histórica.